¿Qué tal, qué tal? Aquí Luis Caravallos de Afección Lab, experimentos en psicología social. El día de hoy vamos a responder la pregunta de cómo convertirte en un reto para la mujer que te gusta. Esto es Pregunta de la Semana. Si tienes tus propias preguntas, puedes suscribirte a nuestro grupo privado de Facebook aquí abajo. Me la puedes hacer y la respondemos aquí para ti. El día de hoy hablaremos de cómo convertirte en un reto para la mujer que te gusta. Nuestro amigo Alec me dice, Luis, siempre en tus libros, en videos, nos hablas de cómo atraer a una mujer, que para hacer que ella sienta atracción a ti, debes convertirte en un reto. Nos hablas del principio número uno del deseo, que es que seres humanos deseamos aquello que no tenemos y que no tenemos del todo. Y la pregunta de él es, oye, ¿cómo prácticamente podemos ser? Básicamente la respuesta es una sola. Cómo te conviertes en un reto es siendo un reto, ¿ok? Ser un reto para ella significa que no estés siempre disponible. No porque de repente recibas un mensaje y dices, oh, voy a actuar como que si no estuvieses disponible. No, no, lo siento, no te puedo ver mañana porque, ¿por qué no estoy disponible? Y estás en tu casa jugando videojuegos o comiendo, no sé, palomitas y viendo películas. Esa no es la idea. La idea es convertirte realmente en un reto. Alguien que no está disponible siempre y alguien el cual de algún modo tiene que luchar y trabajar por construir algún tipo de relación. La idea es que estés presente, pero no tan presente como para estar siempre disponible, siempre diciéndole sí a todo y siempre que ella proponga algo la respuesta sea sí. Más bien la idea es estar presente, ¿verdad? Y también tengas un montón de amigas, un montón de posibles experiencias románticas con otras chicas, muchas cosas que están sucediendo en tu vida. O proyectos personales en los que estés trabajando, proyectos que para ti sean más importantes incluso que tu relación con alguna mujer. La idea es que tengas una visión clara de hacia dónde va. Y todo esto es lo que va a convertirte en un reto, en algo difícil, en algo por lo que tiene que luchar un poco, incluso por lo que tiene que competir. Competir por tu atención, contra tu trabajo, contra proyectos, contra otras chicas que posiblemente estén interesadas también. Esa es la idea. La idea es convertirte en un reto, ¿ok? Existen algunos trucos, algunas cosas que puedes hacer para, digamos que para insinuar que no eres un hombre tan fácil. Y también puedes coquetear con ellas, haciéndolo, convirtiéndolo en algo de forma, tratándole de sacarle un poco de humor. Por ejemplo, tú hablas de, oye, guau, me encanta este lugar de pizza, deberías ir. Y ella te dice, oye, ¿por qué no me invitas? Vamos a comer pizza. Y tú le dices, ey, 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 para comer pizza conmigo existe una tarifa y no creo que puedas pagarla. Son 500 dólares la salida. Por ejemplo, algo así es un chiste, es una broma, es algo muy tonto. Es un juego, es simplemente coquetear con ella, pero digamos que es una dinámica que inyectas y le da a entender a ella como que guau, como que este hombre es diferente. Este hombre no le está diciéndome sí a todo. Incluso es capaz de mencionar y decir algo como esto, una broma como esta en la cual, ey, ey, él se está poniendo a él como el premio y yo como la que tiene que buscarlo. Eso es como que voltear por completo el libreto que las chicas nos hacen a nosotros. Y justamente es ese voltear el libreto lo que va a ser en esos primeros momentos de interacción con ella. No siempre, no necesariamente siempre, pero al principio, al principio son muy importantes que estén presentes. Entonces te recomiendo que se hagan un reto y también que inyectes en esa dinámica lo que es la... Digamos que insinuar que no eres de forma graciosa y de forma divertida. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, suscríbete al canal, no quieres perderte ninguno, ninguno de nuestros videos. No quieres cometer errores como los que acabamos de solventar aquí. Y muchos otros que posiblemente estés cometiendo, así que suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos. Y si en realidad quieres más información, más detalles, trucos prácticos, guías, paso por paso, otros juegos que puedes utilizar para inyectar esta dinámica de atracción en esos inicios y tu interacción con ella, voy a dejarte un regalo muy, muy, muy interesante en la parte de abajo de este video. Hay un enlace, vas a darle click a ese enlace y vas a suscribirte a lo que sería mi lista de contactos. Te voy a enviar este regalo especial y voy a, por 10 días seguidos, voy a enviarte un montón de regalos súper interesantes, que son trucos prácticos, guías, etc. para que estés sumamente claro, no estés más nunca confundido sobre qué debes y qué no debes hacer para encender deseo, atracción o para conquistar a una mujer que te guste. Entonces, de nuevo, espero hayas disfrutado de este video. Nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Gracias!